En un mundo en el que no toda la gente se atreve a convertirse en empresario, conoce a nuestras mujeres maravilla y sus trabajos. María del Alcázar Gámez Sánchez, Ana Isabel Ropero Gutiérrez, Yulia Erisinchuk, Aleksandre Chubakova, Maugosata Tomaca, Renata Pomarańska, Gabriele Vicent, Alexandra Simões, Wonder Women Works. Sí, lo conseguimos. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a sus autores, y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.